Buenas noches, y esto es Murcia, finest primo, ¿vale? Empieza el tema y crean lo que van a escuchar Aquí vienen estos tipos que la van a liar Luego no digan que no dije ya que vine a avisar En este rap es sucio bur con este crack Efecto boomerang que vuelve jodiendo tu bota Con rima pesada muy gorda como Ana Conda La gente nos mira cuando nos ponemos tropa Pasamos de medida a brindar con copas Por esas damas que se sienten bellas Por esos besos que le dían miles de botellas Por charlar la noche en cada estrella Por el beso dejan solo a la princesa bella Creían tonterías, por eso líneas tortillas Querían ganar y ni usando santería Ponca miseria a tu vida con pintas cogidas Escogiste mal el bando y fin de la partida No te va a servir el tirar los dados Escápate o pasarás un maldado No te va a caber en la boca más rago En Murcia Conexión Cartago Vengo a dejarme la piel A llevar el jugadero Y a estirar al infiel en un infierno Tengo nada más que decir Llega el infierno Pureta ponte plumas Quedarás para el recuerdo Los que criticabais por cantar habéis cantado Lo habéis intentado Soy un acorderón degollado Hablando más de bien que a nivel musical Siempre os han flipado Porque te han rechazado la colabo Para la gente en el murillo del rap En Murcia Faime somos 20 Así que no está todo igual Mi manager tiene fans Solo es cuestión de levantar Y ellos ahí siguen Haciéndose fanlo pa' que el lavabo ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Ya está? A ver, dale un poco más de caña A ver si quita un poco mal A ver Quiero hacer una cosa Esto está fuera de guión Este hombre no lo sabe Pero con este ambiente no me gusta hacerlo Lo veo aquí Y os quiero ver aquí Un poquito de ruido Y os quiero pedir un favor Pero primero un poquito de ruido Y no es para aquí Es para Heide y Soriano En primer lugar Bien, bien Esto me va a gustar nomás En segundo lugar Para los jamones con tacones ¿Vale? Tercer lugar Para la gente de Banderrama ¿Ok? Si me olvidé el monor Perdón Que se me traba la lengua y todo De que estamos en el tercer aniversario De Cultura Sedenta ¿Ok? Y hoy es su cumpleaños Al igual que ayer fue De mi hermano Soriano Y yo quería pedir el favor De si entre todos Cantamos un cumpleaños feliz Para Cultura Sedenta Y para Soriano ¿Ok o no? ¿Y cómo es? A ver Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¿O te quedó la venta? Que seamos dos Cumpleaños feliz Muchas gracias cabrón Cusulo el cabrón Gracias.